Bienvenidos a AderTechTV, a este video algo rápido sobre la lista actual de Android 12 para los dispositivos de Xiaomi, vamos a ver cómo han avanzado, cuáles entraron ya a una beta interna, cuáles están en beta cerrada, y si la lista de equipos que no van a recibirlo sigue igual o ha cambiado. Así que si quieres saber qué va a pasar con tu dispositivo en estos próximos meses con Android 11, si va a actualizar Android 12, quédate y comenzamos. Estamos en el Telegram de Xiaomi, pero vamos a pasarnos directamente a la pura imagen de los equipos, esta es una lista que se preparan y vamos a ver el disclaimer, el aviso de siempre, los equipos de Redmi solo reciben una actualización usualmente, esta lista no es una lista aprobada por Xiaomi, esta lista está preparada por Xiaomi, puedes compartir mientras des créditos, Xiaomi obtiene información interna de Xiaomi y de MIUI, lista actualizada. El día 10 de septiembre del 2021, y bien vamos a ver los dispositivos que están en beta interna de Android 12, qué significa esto, pues beta interna es una beta que están probando los mismos desarrolladores. Está el Xiaomi Mix 4, el Xiaomi 11T Pro, el Xiaomi Pad 5 o la Xiaomi Pad 5, el Mi 11X diagonal Poco F3 diagonal Redmi K40, el Mi 11 Lite 4G, 5G y NE, el Xiaomi Mi 10S, el Mi 10, 10 Pro y 10 Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro y Redmi K30S Ultra, el K30 Pro, Zoom Poco F2 Pro, Redmi Note 10, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, Redmi 10, Redmi Note 8 2021, Poco X3 Pro y Poco F3 GT, como pueden ver, muchos dispositivos ya están probando una beta de una manera interna, esto que quiere decir que, pues espero y pronto veamos al menos una versión de beta cerrada para los, pues vamos, las personas que estén registradas para probar versiones beta de este software, una lista muy extensa que incluye equipos de gama media y gamas, pues más altas, ¿no? Destacan el X3 Pro, muy, muy buen equipo, Redmi Note 8 2021 y el Redmi Note 10, que ya estén probando este nuevo software, será muy bueno saber que estos dispositivos van a ser de los primeros en actualizarse. Dispositivos en beta cerrada de Android 12, el Xiaomi Mi 11i, Mi 11X Pro, Redmi K40 Pro y Redmi K40 Pro Plus, Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro y Mi 11 Ultra. Dispositivos que siguen en la lista de que van a recibir en futuro o a futuro la actualización de Android 12, tenemos los siguientes, Redmi 10X 5G, 10X Pro, tenemos Redmi Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, tenemos también el Redmi Note 9 y 5G, Note 9T, Redmi Note 9 Pro 5G y también avanzamos hacia el Redmi Note 10S, 10T, 10, 5G y 10JE, el Japan Edition, el de la edición de Japón. Tenemos el Redmi Note 10 Pro 5G en la región de China, Redmi 9T y Redmi 9 Power, que están planeados a recibir la actualización, porque esto sí y su contraparte, el Redmi 9 no, porque los Redmi 9T y 9 Power salieron ya con Android 11 y no con Android 10, entonces tienen derecho a su actualización única, la cual lo sube a Android 12. Tenemos el Redmi Note 9 4G versión de China, Redmi K30, Redmi K30 5G, 5G Racing 5K30 y 5G, K30 Ultra, Poco X2, X3 y X3 NFC, así que sí, el X3 NFC sigue planeado a recibir por ahora Android 12. Tenemos también el Poco M3 Pro 5G, M3 y M2 Pro, así que los usuarios del Poco M3, aunque sea un dispositivo de gama de entrada o de gama no tan alta, así va a recibir Android 12 y los Black Shark 3, 3 Pro, 3S, Black Shark 4 y el Black Shark 4 Pro. Esos son los dispositivos de Redmi de Poco que van a recibir la actualización. ¿Cuál es la diferencia entre estos y los de acá? Pues que los de aquí ya lo están probando de una manera u otra, ya existe el software para ellos y ya lo están ejecutando, desarrollando y probándolo para irlo refinando, refinando para cuando eventualmente llegue a ti al usuario final. Entonces estos ya están más avanzados en el proceso de desarrollo que estos de aquí. Estos solo están planeados a llegar, pero por el momento no hay un avance en el desarrollo, al menos de una manera clara que podríamos decir, ok, están en una beta interna, están en pruebas preliminares. No solo está confirmado hasta ahora de mera, pues confirmado de manera en que no lo han cancelado. Vaya, no han dicho que no, entonces no han dicho que no, lo más probable es que sí. Es decir, Xiaomi no ha confirmado, de hecho, ninguno de estos, pero tampoco los ha negado. Así que por ahora los vamos a tomar como que lo van a recibir. Vamos a avanzar ahora los dispositivos de Mi que van a recibir Android 12. Pues el Xiaomi Mi, Xiaomi Pad 5 Pro y 5 Pro 5G o Pro 5G. Xiaomi 11T, Mi Mix Fold, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Youth y Zoom. También están ahí el Mi 10i, Mi 10T Lite, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi CC 9 Pro y Mi Note 10 Lite. Estos recuerden que son dispositivos de hace ya unos cuantos meses, casi un año, pero que tienen diseños muy, muy interesantes. A la vez que prestaciones pues bastante buenas por su precio, al menos cuando estuvieron en el mercado. Ahorita ya no se ven tanto, quiero pensar que ya están cancelados al menos en cuanto a fabricación, pero definitivamente no en cuanto a actualizaciones, dado que siguen en lista para recibir Android 12. Y continuando la parte menos favorita de todos, dispositivos que no van a recibir Android 12. De nuevo hay que recordar lo que es esta lista, es una lista con información interna de Xiaomi, pero que no es oficial, ni está siendo empujada por Xiaomi, ni es la que ellos hayan avisado. Simplemente es una lista que los de Xiaomi UI pues decidieron obtener información interna y la están compartiendo con nosotros, a la vez que se basan en comportamientos previos de la marca. Como eso de que los equipos de Redmi solo reciben una actualización y nada más, dado que son equipos de gama de entrada y pues no les dedican tantos recursos como a los dispositivos de gamas más altas. Tenemos el Xiaomi Mi 9, el Xiaomi Mi 9 SE y el Mi 9 Lite, el Mi 9T y Mi 9T Pro que causa bastante disgusto porque sé que son capaces de correrlo, pero pues ya están algo atrás en la lista de equipos que han ido saliendo en Xiaomi, ¿no? Ha lanzado muchísimos desde ese entonces. Mi CC9 y CC9 Mate 2, el K20, K20 Pro, K20 Premium que son variantes del Mi 9T, Redmi Note 8, Note 8T y Note 8 Pro que ya de hecho pues ellos recibieron todos estos dos años de actualizaciones de Android, entonces bastante bien con ellos, creo que ya tres años sería demasiado incluso para pues algún dispositivo de gama alta, ¿no? Es raro algún equipo que reciba tres años de actualizaciones de Android, entonces le fue bien a la familia Note 8 original. Tenemos el Redmi 9, 9A, 9AT, 9i y 9C que se quedan solo en Android 11, no van a recibir Android 12, insisto, ¿por qué? Por lo que ya nos mencionaron estos dispositivos, por lo regular solo reciben un año de actualizaciones, Redmi 9 Prime, Redmi Note 9 10X 4G, este también causa algo de disgusto dado que el Note 8 original sí lo recibió, ya les hice un video con tres razones de por qué probablemente no va a recibir Android 12 y tres razones por las cuales porque a lo mejor sí podría recibirlo, si quieres verlo está atrasito en el canal, Poco C3 y M2 Reloaded y con eso se concluye la lista de equipos que van a recibir Android 12, los que ya están avanzados en Android 12, en una beta interna, los que ya tienen una beta cerrada y los que pues no les va a llegar, así que pues ya sabes que cada semana subimos este video aquí al canal para irlos actualizando ustedes, para saber cómo va el desarrollo de este software, si no te quieres perder los siguientes videos es muy sencillo, suscríbete con el botón rojo que está de este lado y activa las notificaciones con la campanita que queda justo de este otro, así YouTube te avisará cuando se suba un video nuevo, aunque recuerda que subimos video todos los días aquí en el canal. Muchísimas gracias también a los miembros del canal, estamos viendo su nombre en la pantalla justo ahorita, ellos apoyan mes a mes, si quieres salir aquí con ellos es muy sencillo, abajo está la opción de unirse al canal, volviéndote miembro y ya estarás aquí en los agradecimientos de los videos. Es todo y te veo muy pronto con más videos aquí en TheRtechTV.